Quería que me comentes sobre esta celebración que se hace aquí en Progreso. Bueno, la verdad que para nosotros como director del Centro Cultural y todo el equipo que trabajamos es un orgullo, primeramente, agasajar a estas maravillas de niñas que han participado en Calamuchita y yo creo que el mejor reconocimiento a los niños, y lo hace siempre, del primer momento, no esperar que ganen una competencia. Siempre decimos, y con la profesora hablamos mucho, que lo importante es darle el inicio, porque si no, cuando ganan y están arriba, todos se acuerdan. Yo creo que es importante darle el espacio que se merecen los chicos, y en este caso las nenas, y también creo que hay nenes también que están patirando. Tres varones, que yo también tenía algún concepto que solamente era para las nenas y realmente me llena de orgullo, como persona, como director del Centro Cultural, y también representando a los trabajadores, ¿no? Cuando estas cosas ocurren, qué mejor abrazo que el abrazo de los trabajadores, el abrazo de toda su familia, reconocer la enorme, enorme tarea y el esfuerzo que le ponen, yo creo que le ponen pasión. Y cuando los chicos ponen pasión por un deporte, por una actividad, las cosas se demuestran, y lo han demostrado, han dejado todo en la pista. Por eso vaya mi reconocimiento y el agradecimiento a sus papás, a la profesora que siempre está al lado de los chicos en todo momento, y agradecerle a los padres también por esa responsabilidad, por esa confianza que depositan en el Centro Cultural. Y decirle a todos, a todas las niñas y niños, decirle que vamos a estar siempre, que no solamente vamos a estar en las buenas, que si hay malas también vamos a estar, porque esa es la forma de trabajar nuestra. Así que bueno, darle la palabra a Paola un poco, que te cuente lo que ha sido, que ella lo vivió más de cerca. Paola, quería que me cuentes sobre el Open Internacional en Calamuchita, ¿cómo les fue a las chicas en patinaje? Bueno, ¿cómo estás? Y les fue súper bien. Fueron 16 representantes del Centro Cultural, 7 de ellos patinaron en dos disciplinas, libre y en free dance. 23 medallas en total.